Hola, hola potigues, bienvenidas de nuevo al canal Hoy vengo a traeros un vídeo que os prometí hablando sobre las 3 paletas Chocolate Bar de Too Faced Así que si estáis dudando, compraros una y no sabéis cuál, quedaros a ver el vídeo Bueno, pues las 3 paletas que han salido a la venta de Too Faced hasta la fecha, os las voy a enseñar por orden La primera de ellas fue la paleta Chocolate Bar Que primero salió en un packaging más grueso, digámoslo así, y luego salió en un packaging más fino Yo concretamente tengo la del packaging fino, que como sabéis, como ya os he dicho, salió posteriormente Y a partir de ahí sacaron ya todas las paletas en formato fino Todas las paletas Chocolate Bar tienen una cosa en común, que es que contienen todas 16 sombras Y que todas las sombras huelen a chocolate porque contienen polvo de cacao La siguiente es la Semi Sweet Chocolate Bar Es la segunda paleta que salió Es probablemente la más, digamos así, la más polémica Que ha salido, hay bloggers que sí que les ha gustado, hay otras que no Tenemos mil opiniones en Youtube Yo os tengo que decir que a mí me encanta esta paleta, la adoro De hecho me gusta tanto como la primera o más Así que en mi caso particular no os puedo decir lo contrario Y la última de todas, de la que os enseñé el vídeo hace nada Es la paleta Chocolate Bon Bons Que salió, bueno, salió el 8 de diciembre en Estados Unidos Pero en España tardó un poquito más Salió la primera semana de enero Y ya la teníamos disponible en Sephora Pues a partir del 2 de enero o el 3 Y en preventa se vendió durante el día 30 y 31 de diciembre Yo me la compré para Reyes Así que, bueno, ya os hice una review sobre ella Así que como tengo las 3 Os puedo hablar de las 3 Para que os decidáis un poquito A ver cuál os compráis Sobre la paleta Chocolate Bar Deciros que su packaging exterior es de metal También exactamente igual que el de las otras 3 Que el cierre es magnético Y que en el interior contiene un espejo en la parte de arriba Y debajo contiene las sombras Esto no lo voy a repetir porque las 3 paletas son exactamente iguales Y como veis aquí debajo tenemos las sombras de la que es la Chocolate Bar La Chocolate Bar es una paleta que tiene Las sombras son muy versátiles Son sombras que tienen tanto tonos cálidos como tonos fríos Se pueden combinar muy bien entre ellos Contiene sombras mate, sombras de transición Sombras con glitter, etc. A ver, de esta paleta os tengo que decir que me encanta Es una paleta que pigmenta muy bien Las sombras son de muy buena calidad A excepción de una o dos que no terminan de gustarme No porque no pigmenten Sino porque, por ejemplo, hay una sombra que parece que es como granate Pero que cuando la utilizamos en el párpado es marrón Es un marrón mate sin más No tiene el mismo color en el pan que en el ojo Y eso es una cosa que a mí no me gusta Es lo único que os puedo decir así que no me guste de esta paleta El resto me gustan mucho todas las sombras Aunque todas son en tonos marrones y caramelo o así No es demasiado, digamos que no es demasiado amplia en la gama de colores Sí que es cierto que es versátil Se pueden hacer muchos looks con ella Pero, digamos que, o al menos en mi opinión Es la paleta con la que se pueden crear más looks naturales O looks, como os lo diría, looks más todoterreno A ver, las tres lo son, eh Ojo, porque las tres tienen tonos neutros Entonces las tres se pueden utilizar para looks de día O looks más elaborados Pueden hacer muchos looks con ella Pero creo que es la paleta, digamos, más amarronada Ahora me ha salido la palabra Más amarronada de las tres, ¿vale? Y, ojo, ahora vamos a hablar de la semi-sweet Y la semi-sweet también es muy amarronada Pero yo creo que es una... Bueno, ya lo dice el propio nombre de la paleta Es una paleta que tira más hacia el caramelo Y hacia los colores cálidos quizás más primaverales La Chocolate Bar la veo más una paleta de invierno o de otoño De colores así más serios, más fríos, más secos Por decirlo de alguna manera La siguiente paleta, como os he dicho, es la semi-sweet También packaging de metal No lo voy a repetir, todo exactamente igual Y aquí tenéis las 16 sombras de la semi-sweet También os hice un vídeo sobre ella Que lo tenéis aquí en el canal Así que os lo dejaré en la cajita de comentarios Por si queréis ver el vídeo hablando solamente de esta paleta Y como podéis haber visto Es una paleta, pues eso, que tiende más Hacia colores cálidos Hacia colores caramelo También tiene un montón de marrones igual Tiene un color azul que sorprende Y que a mí personalmente me gusta mucho que lo tenga Me gusta mucho para hacer el eyeliner o para darle un toque diferente Que no sea todo marrón en la paleta También tiene algún tono de transición con su tono rosado Aunque solamente tiene dos tonos rosados Y es una paleta que me gusta mucho también Porque, pues ya os digo Yo por ejemplo tengo la piel más bien cálida Que fría Entonces si tenéis la piel cálida Yo personalmente os recomiendo más esta Que no la Chocolate Bar Si tenéis la piel fría Los ojos azules Los ojos muy claros Y la piel muy blanca Yo creo que os quedaría mejor la primera La Chocolate Bar Pero si sois morenas De piel cetrina O con la piel Ya os digo Que sois más cálidas Que os queda mejor el oro que la plata Vamos Yo os diría que La Semi Sweet es mejor Al menos bajo mi punto de vista Respecto a la pigmentación Decían que la Semi Sweet No era tan pigmentada Como la primera Que la calidad de las sombras No era la misma Yo personalmente Os tengo que decir Que al menos Las que me he comprado yo Son iguales De hecho incluso Creo que tiene más calidad La Semi Sweet Que la Chocolate Bar Y por último La última de todas De la que os hablé En el último vídeo Es la Chocolate Bon Bons Aquí la tenéis El packaging es rosa Es precioso Viene a diferencia De las anteriores Las sombras no son cuadradas Sino que vienen en forma de corazón Por lo demás El packaging es igual Metalizado con espejo exactamente igual Y estas son Las 16 sombras Que contiene La paleta Bon Bons La Chocolate Bon Bons Bueno A ver Que deciros De esta última paleta En principio Yo no apostaba mucho por ella Pensaba que bueno Que era un refrito De las paletas Chocolate Bar No Por aquello de Por sacar una más Y ir vendiendo paletas Pues vamos a sacar una más Y no apostaba demasiado Hasta que vi un vídeo De una blogger americana Que enseñaba los swatches De la paleta Y flipé Entonces en el momento En que la vi Pensé No Esta paleta Si que me la voy a comprar Yo pensaba que no Pero después de verlo Pues la verdad es que si Deciros de esta paleta Que es También Se parece en un sentido A la primera Chocolate Bar En que es una mezcla De colores fríos Y colores cálidos Aunque yo diría Que tiene más Hacia el cálido Que hacia el frío Pero si que tiene Algunos tonos fríos Y incluso Podemos hacer looks Con una mezcla De colores fríos Con cálidos Evidentemente Con las anteriores También Pero por ejemplo Las semi-sweet Que no tienen Creo que un Color frío Pues evidentemente Podremos crear Muchos menos looks Mezclados Entre tonos fríos Y cálidos Yo personalmente Prefiero O hacer looks cálidos O hacer looks fríos Y en muy pocas ocasiones Mezclo O me gusta mezclar Colores cálidos Con fríos A excepción De que suceda Como sucede Con esta paleta Que por ejemplo Tiene un rosa fucsia Que es frío Pero que queda Fantástico Con colores cálidos Por el propio color Porque es un fucsia Entonces los fucsia Tienen su tono rojizo El rojo Es un color cálido Evidentemente Entonces Eso la hace Digamos que sea Un color más bien Complementario A un color cálido Que no es un color frío Frío Y por tanto Queda muy bien Con colores cálidos O por ejemplo La sombra La sombra La sombra El gris El gris Que es una sombra Completamente gris Metalizada Y esta sombra Sí que también A pesar de ser fría Es una sombra Que combina muy bien Para hacer ahumados O para hacer Diferentes looks Con sombras cálidas Entonces A ver Deciros también De la Chocolate Bonbons Que es una paleta Que todas las sombras También pigmentan genial A mi me parece De la misma calidad Que la Semi Sweet De hecho En cuanto a sombras Por decirlo de alguna manera Ya sé que algunas Me vais a matar por esto Pero es mi opinión Las he probado mucho tiempo Las he usado Les he hecho looks Así que puedo hablar Es mi opinión Y sé que muchas discreparéis Pero En sombras En cuanto a calidad La que menos me gusta Es la primera La Chocolate Bar Y las que más me gustan Son la Semi Sweet Y la Bonbons La Bonbons Vale Deciros que Personalmente Tiene la que Los colores Que más me gustan A mi de las tres Es la que Tiene las sombras Digamos Que a mi más me gustan A mi me gusta Muchas veces Crear looks marrones Está muy bien Crear looks En la gama de marrones Pero también Me gusta mucho Crear looks luminosos Looks con rosas Me encanta utilizar rosas En los looks morados Y en ese sentido La de una paleta Más Mucho más versátil Es la paleta Que más versátil Veo de las tres Entonces Una vez os he hablado De las tres Os he contado un poco Cómo son las tres paletas Deciros que Personalmente Ya os he dado una pista Al final del vídeo Mi paleta favorita De las tres Es la Chocolate Bonbons Porque Queda bien En ojos azules Queda bien En ojos verdes Queda bien En ojos marrones Queda bien En todo tipo de ojos Es súper bonita Su packaging rosa No lo vamos a olvidar Sus sombras En forma de corazón Tampoco las voy a olvidar Ni las voy a obviar Ya sé que eso No tiene nada que ver Luego al crear un look Pero bueno Es un extra Que tiene la paleta Y que merece la pena nombrar Y personalmente Es la que más me gusta Porque aparte de que se adapte mejor A todos los tonos de piel Queda igual que tengáis El tono de piel cálido Que frío Queda bien En cualquier tipo de piel Aparte de esto Me parece Que es Digamos La paleta Que más se adapta Por decirlo de alguna manera Las sombras entre ellas Es más sencillo Crear un look Evidentemente Las dos anteriores Como son gamas de marrones Pues si los mezclamos De diferentes maneras También haremos Looks muy bonitos Pero Serán looks más Digamos Lineales Por decirlo de alguna manera Serán looks más planos Mientras que esta Son looks más versátiles Más de contraste Con los que llamaremos Más la atención Y al mismo tiempo Como os dije en el vídeo Que os grabé Hablando de la Chocolate Bonbons Esta paleta No O sea Todas las sombras Combinan entre ellas Ya las han elegido De manera Que las combinemos Como queramos Que el look Va a funcionar bien Entonces Poder crear un look De contraste Que no sea plano Sin miedo A equivocarnos Porque las sombras Ya combinan entre sí Pues me parece muy bueno A la hora de hacer un look Porque sí que es cierto Que los looks en marrones Están muy bien Pero al menos yo Y creo que todas Vosotras igual Estamos hartas De ver looks en marrones Creo que looks así Como los de la Naked 1 La Naked 2 Están ya muy vistos Que son más o menos Los looks que crean Las primeras Chocolate Bar Sí que es verdad Que son looks Que nunca fallan Pero es que los looks Que crearemos con esta paleta Tampoco fallan nunca Y al menos Es algo un poquito Diferente A lo que ya estamos viendo Desde hace años Y todas las marcas Sacan paletas Y paletas Y paletas De nudes Y de neutros Y de neutros Y de neutros Entonces Yo creo que Me gusta mucho Que Too Faced Haya arriesgado Por decirlo de alguna manera Hacia hacer una paleta De rosas También podrían haber dicho Pues mira Urban Decay Ha hecho el trabajo Primero que nosotros Creando la Naked 3 Que es hacia los rosados Pues vamos a hacer Una paleta De neutros rosados Muy parecida A la de Urban Decay Pero no Too Faced Se ha arriesgado más Ha puesto un fucsia En la paleta Que no es para nada Un tono neutro Ha puesto Una sombra Que es la Black Curran Que es una sombra Morada Muy potente Que tampoco tiene nada Que ver con una paleta De neutros Y ha puesto Varios colores También Un color plata Brillante Un color gris Oscuro Metalizado Muy fuerte Y sin dejar de ser Una paleta de neutros Porque no lo deja de ser Y la podemos utilizar Igual como paleta de neutros Mezcla los neutros Con colores más potentes Y más bonitos Que quedan genial También con los neutros Y cambiamos un poquito Y ya os digo No se parece A ninguna otra paleta Que tenga De sus marcas Competidoras En Sephora Así que me encanta Esta paleta Y por eso Me quedo con esta No se Contadme en la cajita De comentarios O por Instagram O por donde queráis Que os parecen Estas tres paletas Con cual os quedaríais Vosotras Cual os parece La mejor de las tres Quiero que me lo contéis Quiero saber vuestra opinión Y nada chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os sea útil Que os sirva para elegir Una de las tres Si es que no las tenéis las tres Si queréis elegir solamente una O si estabais pensando O al comprar Pues que os sirva el vídeo Y nada Espero que os haya gustado Dale manita hacia arriba Por favor Acordaros de suscribiros al canal No os olvidéis de eso Por favor Porque me encanta Que os suscribáis Y nada chicas Hasta aquí el vídeo Gracias por estar ahí Y hasta el próximo Chao Chau